El senador Juan Fernando Cristo dijo que este congreso fue protagonista en la búsqueda de la paz y recomendó a los nuevos legisladores no bajar la guardia en este anhelo nacional. Más allá de las diferencias ideológicas, hay una posibilidad única en Colombia después de 50 años de conflicto, que es acabar con esta guerra. Sobre posibles palos en la rueda, los acuerdos de paz por parte del Centro Democrático advirtió que no le preocupa el tema. No tiene las fuerzas políticas suficientes en el congreso para echar al traste las aspiraciones de paz de los colombianos. Por su parte, el palitólogo y hoy senador electo Alfredo Rangel manifestó que el Centro Democrático es amigo de la paz, pero sin impunidad. No vamos a aceptar, en consecuencia, que miembros de la guerrilla responsables de crímenes atroces, condenados por crímenes atroces, puedan ir al Congreso Nacional. Entre tanto, el ponente del referendo de la paz dijo que su apuesta es por la reconciliación nacional. Que la paz no puede ser con impunidad plena, que la paz tiene unos límites, que la paz no puede ser bajo ningún bote, bajo la entrega, que sí tienen que tener vocería política, que es una negociación política, y a eso le vamos a apuntar.